Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y aquí os traigo Death Rising 3 Exactamente a las 7 menos 10 de la tarde del 5 de septiembre del 2014 chicos Por fin se desbloquea este juego, Death Rising 3, que como bien sabéis En principio era un juego exclusivo de la Xbox One Pero que finalmente pues hace su aparición en Steam Este juego aún siendo de temática zombie, como ya bien sabéis que me gusta, que me atrae Es un juego que probablemente habría esperado un 50% de descuento para adquirirle Pero chicos, ya sobre el canal y es una forma también un poquito de daros las gracias Desde los que habéis estado desde el principio hasta los que os habéis apuntado hoy mismo Que han sido unos cuantos también, claro que sí Por confiar en mí y por confiar en el canal, ¿vale? Porque sin vosotros, yo sé que esto lo oís muchas veces, pero es cierto Sin vosotros sería simplemente un chico más o un tío más que se pondría a hablar solo delante de un juego Así que os quiero dar las gracias y para ello chicos He lanzado los Bartulos por la ventana chicos Y al final he decidido adquirir este juego Al final lo iba a comprar chicos, sinceramente lo iba a comprar porque ya os digo que me gusta la temática De hecho en la Xbox 360 en su momento estuve jugando al Diaz Rising 1 Que por cierto no es que jodido era Pero bueno Y al Diaz Rising 2 no he jugado Y yo quería cogerme este, ¿vale? Pero bueno, ya os digo Basta que tuve el subidón a primeros de semana o a finales de la semana pasada chicos Que conseguí los 500 suscriptores Que me habréis oído en algún vídeo, en algún texto decir que os tenía preparados una pequeña sorpresa Y era este juego, ¿vale? Así que chicos, vamos a echar una partida Por supuesto, voy a subir serie Será serie no programada La iré subiendo poco a poco al canal Uno, dos, tres episodios a la semana No lo sé Porque ya veis como ando de tiempo Que subo tres, cuatro, cinco vídeos diarios Es algo que no sé cuánto tiempo podría aguantar este ritmo Pero bueno, por ahora lo estoy disfrutando muchísimo Así que chicos Comenzamos Tiene absolutamente compatibilidad perfecta con el mando de la Xbox 360 Y es con lo que voy a jugar, ¿vale? Dice, mueve la barra deslizante hasta que la imagen apenas se pueda ver No A mí me gusta siempre jugar un poquito más sobre claro, ¿vale? Voy a escoger este tipo de gama, además que creo que es el 50% exactamente Vamos a decirle que sí Tenemos modo historia, modo pesadilla En línea, historias no contadas No tengo ni idea Teóricamente esta, la Apocalipsis Edition Que es la versión de Steam Viene con... No sé si es deciros todos los DLCs Pero sé que vienen con varios DLCs que salieron en Xbox One, ¿eh? Y no son DLCs chorras Son DLCs de misiones No son de ropitas y cositas de esas Vale En opciones vamos a ver un poquito qué es lo que tenemos, chicos Tenemos sonido Que como siempre, el volumen de la música, chicos Lo voy a bajar un poquito porque es un tema que a mí me suele molestar bastante Subtítulos, vamos a decirle que sí Idioma, lo vamos a dejar así Gráficos, chicos 1920x1080, 60 Hz He oído, lo que pasa es que estoy viendo ahora 60 Hz y no lo sé He oído que este juego está capado a 30 Hz A 30 frames por segundo Yo ahora mismo, la capturadora que tengo La que estoy utilizando para grabar esta partida, este gameplay Efectivamente me marca los 30 Con lo cual, eso es un punto negativo Y eso es una lacra con la que tenemos que vivir muchas veces los peceros Por juegos que nos vienen portados de las consolas Solo espero que ya sea vía oficial o vía usuarios Saquen algún tipo de parche para desbloquear Y que podamos jugar decentemente a 60 frames por segundo, ¿vale? Sincronización vertical, le voy a decir que sí Por supuesto, opciones avanzadas Calidad del juego, en principio 1080, o sea, es que no me planteo otra cosa distinta En principio 900 1080 O completa, vamos a decirle completa Oclusión ambiental No me gusta Hay ciertas cosas que no me gustan como es esto Y las quito, pero Por eso mismo, chicos Porque son efectos que a mí no me van, ¿vale? La oclusión ambiental es chula Pero a mi parecer no merece la pena lo suficiente No sé qué hacer, chicos Bueno, venga, vamos a dejarlo así Profundica de calidad de zombies Yo no sé si hay... No, no hay más alto En principio estoy poniendo... Vale Por ejemplo, el anisotrópico Por encima del 4X Es tontería, chicos Porque muchas veces ni lo sentimos Y se resiente... Lo que sí se resiente Es el rendimiento del ordenador Con lo cual vamos a dejarlo en 4 El suavizado de las sombras Pues viene por defecto Este que será el mejor Me imagino Transluminiscencia Madre mía Calidad del espejo Y calidad del cielo Bueno, pues no lo sé Fijaos la diferencia Bueno, pues vamos a ponerle el alto Y ya está Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar así El único que así que me... Vamos a quitar esto Es que... Fijaos un poquito en la imagen Como la oclusión ambiental Da un poquito más de sombras Pero es que esto requiere... Fijaos que apenas... Merece la pena No es que se vea mejor o peor Se ve parecido Pero lleva un rendimiento Se come un rendimiento Bastante importante Entonces voy a ponerle que no Y si veo que... Se mantiene perfectamente En los 30 frames Pues entonces en la siguiente gameplay Que suba Pues probablemente le ponga que sí Al que seguramente pondré que no Va a ser este ¿Vale? El desenfoque de movimiento Porque este efecto Si que no me gusta nada Muy bien Pues dicho esto El nivel de detalle está al máximo Casi... Bueno Pues le ponemos aquí chicos No sé por qué me da... Me dice que aplicar resolución No me deja Aplicar resolución Ah, porque no he cambiado esto Vale, sincronización vertical sí Y gamma sí Vale Controles Vibración pues sí Sensibilidad y demás Pues lo dejo por defecto Cámara persecución sí Bueno, esto no lo sé chicos Lo dejamos en principio así No tengo ni idea No he jugado De hecho no tengo la Xbox One Con lo cual a este juego ya os comento Que no he jugado absolutamente nada Asignaciones de teclado Sí, pero yo esto realmente Lo que me interesa ya no es esto Es lo del mando, ¿no? No sé Bueno, ayuda del mando Ah, vale, 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 vale Este es un poquito Vale, los controles Vale, bueno Voy a verlo un poquito Sobre la marcha Porque si no Nos vamos a morir Vale, apuntar y disparar Siempre es el mismo Inventario Vale, correr Vale Misiones Pausa El movimiento Vale Con la cruceta Izquierda Y apretando para adentro Sería voltereta Vale Contestar llamada Botón arriba Mostrar mapa y misiones Derecho Y el izquierdo No, el izquierdo Mostrar mapa y misiones Y el derecho Órdenes a supervivientes Seguir El Atacar, rapiñar Sería también No sé por qué aparece eso así Pero bueno, vale Esto Ataque potente de la Y Interactuar el B Saltar Y ataque suave Vale O sea que son la X y la Y Y luego la cámara Y restablecer cámara Que sería con el botón central Vale, perfecto El tema de apuntado Modo apuntado Y ataque Ataque Cambiar cámara Bueno, pues ya está ¿No? Y avance lateral El tema de correr Cuando se corre Pues que se puede atacar Interactuar Saltar Ataque suave Y todo eso Vale Conducir Girar Ataque primario Frenar Acelerar Ataque secundario Entrar, salir de vehículo La leche de teclas chicos Pero bueno Esto poco a poco Lo iremos aprendiendo Me imagino Pasajero cooperativo Tiene modo online Este juego Igual subo un día Un gameplay con el modo online Resaltar espacio de inventario No sé qué No sé cuánto A ver, un segundito El inventario Que sí que es esta tecla Cancelar Combinación Combinar Sería Vale Y resaltar espacio de inventario Vale Bueno, pues Venga chicos Pues yo creo que Vamos a Vamos a comenzar ya Vale Comenzaremos con el modo historia Porque yo pienso que Va a ser la primera partida Es la parte Probablemente más interesante Chicos Voy a jugar una partida No sé deciros Le calculo que entre media hora Y una hora de juego Más que nada Porque me interesa Que este episodio Me dé tiempo a renderizarlo Y a subirlo Hoy mismo A Steam Que antes de las 10 de la noche Me quiero proponer Chicos Que lo tengáis todos Y que lo podéis disfrutar todos A ver si es posible Entonces no puedo hacer un episodio Muy grande Como probablemente me apetecerá hacer Precisamente por eso Porque si no ya probablemente Hasta las 12 o la 1 de la mañana Probablemente no le tendría Para poderoslo mostrar Vale Entonces venga No me enrollo más Comenzamos Dice El modo historia Bueno le damos aquí A nueva partida Dice Incluye guardados automáticos Y tipo superficiente Para completar la historia Y el contenido secundario Si quieres hacerlo todo Este es tu sitio Puedes utilizar selección de capítulo Cuando quieras Para reiniciar la línea de tiempo A un capítulo que hayas completado Mantendrás el progreso del personaje Con lo que los retos serán más fáciles Vale No sé exactamente esto que significa Pero le damos a nueva partida Y dice que le escojamos Un estilo de juego Por ejemplo Tenemos el complecionista Que ayudará a emparejarte con jugadores No quiero No quiero jugar online Chicos Este estilo de juego Ayudará A emparejarte con jugadores No quiero leches Ayudará a emparejarte con jugadores Es que no Te emparejará con jugadores No Un jugador Pues ya está Es que quiero jugar solo O sea que Está Vale Dice No te gustan los controles del teclado Cámbialos en opciones Asignalos Asignaciones de teclado Bueno Pues planos de vehículos recogidos 0 de 10 Capítulo 0 Cargando Chicos Gráficamente Pues veremos Me imagino Quiero pensar que es una delicia Quiero pensar que en ese aspecto Han hecho un port Que en el tema de los frames por segundo Que espero de verdad Que me lo cambien Y que me Y que me lo desbloqueen A 60 frames por segundo Y bueno Pues vamos a ver De que va esto chicos Como veis Habéis visto He bajado el volumen bastante De la música y de todo Si queréis que lo suba Con respecto a mi voz y demás Pues me lo decís En el siguiente gameplay Y eso Yo creo que más o menos está bien Los 6 horas Tras el inicio De la epidemia Los incidentes No sé Joder No me ha dado tiempo Ni agarrarlo Está entretenido Y al final No me ha dado tiempo 12 horas Tras el inicio De la epidemia La ciudad se declara Zona catastrófica Comienza la evacuación Está haciendo como un recuento Hacia atrás Yo creo 6 horas 12 horas 24 horas Tras el inicio De la epidemia Comienzan los ataques Aéreos concentrados Madre mía chicos Lo que estoy seguro Es que vamos a ver Muchísimos zombies En pantalla El ejército coloca barricadas 36 horas Tras el inicio De la epidemia Chicos Zona en cuarentena 48 horas Tras el inicio Se pierde el contacto Con el personal De emergencias Que queda En los perdidos En los perdidos Los perdidos Que sea la ciudad 60 horas Dice Los rumores Sobre supervivientes En la ciudad Siguen sin confirmarse Vosotros probablemente No notaréis Lo de los 60 frames O los 30 frames Porque youtube Emite a 30 frames Pero yo probablemente Si que lo notaré jugando Y aquí empezaríamos Chicos A 72 horas Antes del inicio ¿Vale? Wow Gráficamente No me puedo quejar La verdad O sea Está Muy bien O sea Francamente Lo veo muy bien Mir Que asco Casi me da más asco La puñetera mosca Que el zombie Bueno pues ahí tenemos A un personaje Que tal vez sea Nuestro protagonista Mierda Habrá alguien dentro Iluminación y sombras Muy correctas También Reflejos También Bueno pues Se ha guardado la partida Y parece que este es Nuestro personaje B para recogerle Alimentos cercanos Objetos cercanos B Pulsa para más información X para consumir Vale Con la X Ostras Tenemos tutoriales Tanto a nivel de inventario Como salud Comida Combinar comida Bueno pues todo esto No se ahora mismo Yo creo que no vamos a perder No vamos a perder tiempo Yo creo que en esto ahora mismo Hay un montón de cosas Y perdería casi un episodio Solamente en leer esto O sea ahora mismo no me lo planteo Chicos Yo creo que nos irá Dando ayudas en pantalla O eso pienso Fijaos como está herido Nuestro personaje Vamos a coger esto también Y lo comemos con la X Vale ya parece que ya está mejor Fijaos ya como Físicamente ya está mejor Perfecto Y aquí que es eso Una llave inglesa Perfecto Vale Back para más información Bueno pues aquí no se Sigue diciendo un poquito Eh El tema de tutoriales Y todo eso Pero bueno No se En principio vamos a pasar de ello Ey 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 Mira lo que tengo aquí Si tenemos aquí una pala ¿No? Ah pero suelto lo otro ¿O qué pasa? Un tablón Vale el tablón no me gusta Correr ¿Con qué botonera? Correr Mierda Está claro que no quieren que entre Vale con la Y Hacemos un ataque potente Fijaos que opciones Me he entendido Ahí está vale Esto es tipo tutorial Bueno como era de lógica Y de esperar Ah este es el botón apuntar No sé exactamente Cual es el botón correr Porque yo pienso que era No Me estoy colocando Hace el botón saltar Y vale Hay algo ahí ¿Ese 12 en su cuello? No sé siquiera Si este personaje Tiene que ver Con los anteriores De Rissin La verdad No sé la historia Con lo cual pues no lo sé Qué asquito Oh no Oh no Está corriendo Está corriendo él solo No le estoy dando ningún botón Porque de hecho No se le ha tratado de correr Hostia Joder que susto me ha dado Porque si que empezamos bien Vale Tengo la puñetera linterna Para cambiar de arma Prefiero casi sinceramente O la llave ingresa O la pala por ejemplo ¿No? La pala mola más Y esto pues me imagino Hostia Sí pero No se puede romper Ah ese es un machete Vamos a cogerlo también Probablemente Un segundito Voy a probar una cosita Probablemente con el machete Ya sé que se rompa Ah no A ver Y si apunto ahí ¿Qué coño? Se la ha lanzado Vale Venga nada Fuera 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 Quiero matar zombies Seguimos chicos Oh no Hostia Oh Mira que le he pisado La cabeza chicos Bueno pues nada Esto es a dale Que te pego aquí Vale Voy en principio A pasar de zombies Si es posible Que no lo sé Vale ¿Pistola qué? Táctica Oh que buena Mira Mira que fuera Desmembrado Mira 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 Que buena Y encima con linterna chicos O sea que mejor imposible Esto ¿Y por dónde paso yo? Por aquí Por aquí arriba Perfecto chicos Pues nada Seguimos por aquí arriba Miles de armas Comida Chino Oh Oh Dios mío Tubo de escape ¿Dónde está la pistola? ¿No hay pistola? ¿La he soltado sin querer? He debido soltar la pistola sin querer tío Le manda huevos Bueno no pasa nada Va muy fino el juego Muy fino por ahora Habrá que verlo cuando haya 100 zombies delante A ver qué tal Pero por ahora la verdad que va a 30 Eso sí Pero muy fino Bueno pues Ahí estamos Y estamos ahora de vuelta Ay Dios ¿Y ese gordo? Oh no Oh 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 Buah Yo ya que hago yo ahora ¿Y por detrás? Oh Bueno pues yo creo que Aquí va a empezar el juego Yo creo que lo que habíamos tenido Hasta ahora tal vez era un tutorial Mira como se caen Oh No me jodas Oh Efectos muy muy chulos por ahora La verdad Muy logrados Me está gustando la verdad Buah A Capcom Vancouver Production No sé si esto Pasarlo Lo va a pasar yo creo ¿No? Reanudar No Vale Ah sí A tomar vientos ¿No? Bien ¿Esto qué es? Lata de gasolina Pero No me jodas Que es que tengo que correr por aquí Ay Dios No jorobes Emily Madre mía Madre mía Madre mía chicos Lo que hay aquí Vale ¿Dónde está Emily? Y fijaos efectos de explosiones Y demás Cindy ha muerto No sé O sea chicos Es que Trozo de carne Debe ser la que estaba pidiendo antes socorro Pero no sé O sea no sé dónde ayudarla Ni Ni qué hacer O sea Oh Vaya tema chicos Madre mía Venga 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 Oh Esto es una puta mierda Galleta chicos Vamos a coger galleta No Hostia Que susto Me cago en la madre Que lo parió Vale Que coño es esto Ahora Que Corre Sube No Buf O sea Lo único que pienso ahora mismo es en huir La Arriba debe ser la vida en los cuadros esos chicos Tengo aquí algo de comida Tapacubos tío Muere Linterna Necesito algo de comida eh Agua mineral A ver si puedo Me restaura algo de vida Bastías para la jaqueca tío Buf Madre mía chicos Lógicamente Eh Importantísimo Estoy dando con la linterna Y no quisiera la verdad Porque Uf Ahí ha habido un microparón eh La linterna pues hombre Lógicamente Entiendo que es la Una Uf Tengo que entrar ahora Por aquí Voy a escoger otro arma No tengo más para escoger Chicos Tengo que coger un arma Mira lo que tengo aquí Ah Que se van cayendo Pues vamos a dejarles que se caigan No Mira lo que tengo ahí Yo creo que tengo que pasar por el otro lado Vale Solamente quedan dos Ahí se cae 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 Perfecto Fuera Vale Un arma Dame un arma Tablón Pff Madre mía ¿No? Un refresco Vamos a ver si nos llenamos un poquito de vida Chicos Creo que había otro refresco por aquí No Esto Taladro Tubería Bueno pues igual la tubería casi la prefiero Chicos ¿Y el taladro? Casco obrero Nah fuera Taladro Y vamos a utilizar pues el tablón Venga para ir Quitándonos de peso Y todo eso Venga Agua mineral Venga vamos a tomar agua mineral Venga También tiene Uff ya vi inglesa Si Casi lo prefiero También tiene Leveleo O sea de nivel ¿Vale? Mejoraremos características Me imagino cuando Vayamos subiendo de nivel Y cosas de esas Me imagino Bueno chicos Ya estáis viendo como hay algún Microparón Voy a tener que bajar alguna Característica Es muy probable Oh me cago en Que me están viniendo para allá Vale Es muy probable Que saquen algún parche Como suele pasar con estas reducciones Chicos Hoy o mañana habrá un parche Con lo cual volveré a valorar Pero si no Con estos microparones Probablemente tengan que bajar Alguna opción gráfica ¿Vale? Eso ha sido eso Como si no tuviéramos Ya bastantes problemas ¿Estás bien Nick? Hola Annie Pensé que erais historia ¿Habéis encontrado algo? Quizá comida o armas Encontré esto ahí fuera Tal vez sea útil Tengo que irme de aquí tío ¿Tienes familia con Kenyon? ¿Padres? No tengo a nadie Yo tampoco A veces es casi mejor así ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? No es ilegal Solo dais problemas ¿Queréis cerrar el pico De una vez? Nos van a oír ¿Por qué no te tranquilizas? Mientras estén fuera No hay de qué preocuparse ¡Oh! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No! 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 ¡Madre! ¡Madre! ¡Todo saldrá bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡No dejaré que te pase nada! ¡Oh! ¡Pinter! ¡Tengo miedo! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Mira eso! ¡Con una pistola el zombi! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a morir todos! ¡No! 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 ¡No salgas ahí! ¡No! 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 Bueno, pues ya somos dos menos ¡No! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Va! Pues eso, menú de la casa, chicos ¡Bua! ¡Los intestinos! ¡No! 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 Los zombies entraran en cualquier momento, hay que hacer algo No hay con que ganarlos Se te da bien arreglar cosas Aquí hay de todo A ver si consigo apañar algo Hay una maza ahí Combina dos armas Eh, va Si, pero como lo hago esto Que cojo ahora esta Y ahora Pulsa RB para combinar objetos del inventario Y a combinar Una mazosierra Oh Oh no chicos Mazosierra, pero mira que bicho Mira que bicho chicos A correr por aquí o ¿Dónde? Ah, el otro lado, el otro lado Quítate Que tío Abre Abre Ahora Tremendo Pero, ¿y ahora qué? Vale chicos, tenemos que ir por aquí Corre No sé, yo voy a pasar de ellos No sé, o sea, no sé si tengo que cuidar de ellos O no Fuera Buah Buah Esto si que es bueno ¿Y esto? Cuchillo carnicero Sierra de cemento No sé, bueno Vamos a pasar de ello En principio Para comprobar el mapa Le podemos dar al pack Ostras chicos Vale, 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 vale Aquí se nos abre ya un poquito Ya más cuestiones de menú Utiliza la pantalla del mapa Para encontrar puntos de interés Y seguir el progreso de las misiones La leyenda muestra el significado De los distintos iconos Puedes alternar entre esto Y el panel de misión Pulsando Y Adiestramiento, jugador Misión del capítulo Misión secundaria Bueno, bueno Zona segura Zona segura Zona segura infestada de zombies Taller Planos Puedes elegir una misión Como objetivo principal Y pulsar A Que ahora mismo La misión que tenemos Que es llevar a todo el mundo Al garaje de Ronda Puedes colocar un punto de ruta En cualquier parte del mapa Si pulsas Vale, con el botón izquierdo este De la cruceta Vale No, de la cruceta no Bueno, ya me entendéis Esto O sea, yo ahora por ejemplo ¿Dónde tengo que ir? Voy a mapa, chicos Ostras Estos chicos Básicamente es un GTA Con zombies Vale, pues entiendo chicos Que tendremos que ir aquí O aquí A ver Esto es una zona segura Bueno, en principio Tenemos que ir aquí Y ya está Venga, vamos a seguir todo esto Bolso de mano Hay que bajar esa barrera Venga No me digas que te voy a tener que montar en este coche Oh, sí Oh, sí, chicos ¡Al coche! ¡Al coche! ¡Mira! ¡Mira lo que tenemos aquí, chicos Madre mía ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? Madre mía Los zombies se están subiendo incluso al coche Oh, ahí ya vemos que se ralentiza un poquito El... ¡Ey, ey, ey! Curva, curva Madre mía Que ralentización que nos ha metido ¡Ay! ¡Buah! Vale, aquí tenemos Vamos a atropellar a estos que Intentan ahí matar a Jodie O como se llame esa Bueno Vale, vamos a salir Madre mía Que ralentizaciones Es imposible así, ¿eh? Vale 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 Vale, mata a los zombies alrededor de Jodie Está... Está completada la misión, ¿eh? Vale, chicos, pero... ¿Hay otro zombie allí a 50 metros? Madre mía ¿Pero qué hago? Cojo el coche Hay otro... Otro tipo en... Eh... En problemas Vamos a ver ¡Epa! Venga, monta 47 metros Buah, esto es imposible, chicos ¡Qué lástima! Estos parones Madre mía ¿Dónde está el...? Vale, 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 vale Le tenemos aquí abajo, chicos ¡Oh! Mira, cortando piernas Y dale, chicos ¿Qué pasa? O sea, se me ha acabado... Vale, vale Es que me he quedado sin arma Y ahora estoy dando aquí Con una piedra, tío Hostia, he quedado a la mi compañera, tío ¡Plótame la cabeza! Hostia, que estoy muy jodido ya, ¿eh? Esa luz ¿Vale? Bueno, ¿qué? Tyler Pues si ya estás, tío ¿Trozo de qué? ¿De carne? Un segundito Voy a comer Voy a comer Voy a comer Voy a comer ¡Come! No jorobes, tío ¡Oh! Tomar por culo, cabeza Vamos a ver Vamos a ver, chicos Vamos a ver Estos de aquí Y a ver si con esto ya liberamos A este tipo Vale, fuera ¡Socorro! ¡Ayuda, por favor! ¡Joder! ¿Pero qué tengo que hacer aquí? Que si estoy matando continuamente aquí a zombies ¡Madre mía! ¡Madre mía! Siguen viniendo, ¿eh? Nivel 2 alcanzado, chicos ¡Oh! ¡Oh! Chicos, todo esto está muy bien Pero, ¿qué tengo que hacer aquí? Un segundito Porque no sé exactamente O sea, quiero decir Tengo que liberar a este Eso está claro Pero Objetos coleccionables ¿Dónde estoy mirando ahora? ¿Hay objetos coleccionables? Bueno, voy a pasar en principio de eso ¡Oh! Con una mano de zombie, tío Puedo golpearles Mira, ¿sabes lo que os digo? Que le den por saco, chicos O sea, me piro Socorro Ayuda, por favor Cuchillo de montaña ¡Oh! Tablón Tenemos que ir allí A 192 metros Vale 187 No sé si vendrán Mis compañeros conmigo, ¿no? Un segundito, chicos Voy a mirar un segundito Si se puede Voy a cambiar las opciones Chicos, porque esto es injugable Vamos a ver No puede ser esto O sea Esto personalizado A ver, hombre Medio Alto Alto Opciones avanzadas A 720, hombre Pues no A 900 tampoco Vale, 1080 Oclusión ambiental Le voy a decir que no Desenfoque de movimiento Le voy a decir que no Profundidad de campo Sí Calidad de zombies Anisotrópico Transminucencia Este no Calidad del espejo Y del cielo Vamos a ponerle bajo Vamos a ver, chicos Vamos a tener que retocar Un poquito las cosas Para ver si consigo Se me hace increíble, chicos Porque Se aplicarán cuando vuelvas Al menú principal O sea que Bueno Se me hace increíble Porque tengo un ordenador Que bueno Que es una 770 8 GB de RAM Que es un ordenador Que bueno Que está bastante bien Bueno, ya vemos Que gráficamente No varía tampoco Gran cosa, eh Y sigue habiendo Parones La más salada, chicos Bueno, vamos a ver Si llegamos a ese punto Y dejaríamos ya ¡Oh, qué coche! Y dejaríamos ya El gameplay aquí, chicos Oh, sí Montad, anda Venga ¿Monta? ¿Qué pasa con Dick? Oh, qué buena Han roto el cristal Y menos mal que Le he tenido que repeler Hay una moto ahí Todo, eh ¿Cómo? ¿Este tío viene o no viene, Dick? Mira, tío Lo siento O sea, paso Ven si quiere Y a tomar vientos Oh, oh, oh Hostia Bueno, pues en principio, chicos Creo que hay que llegar aquí Mira, ya ha venido corriendo Venga, pues abrimos la puerta, chicos Y yo creo que vamos a dejar Después de La cinemática que haya, chicos Dejaremos el gameplay aquí Teóricamente entiendo que se grabará Y tengo que mirar el tema gráfico, eh O sea Tengo que modificar Tengo que hacer algo Para que no haya estos parones, chicos Al principio más o menos bien Pero es que estos últimos 5 o 10 minutos Ha sido un auténtico desastre, eh Parece que todo el país Parece que todo el país está igual ¿Dónde está la policía? Y el ejército Aquí estaremos a salvo El tiempo Ostras O sea, es que no haya ninguno dentro Vale, nada más En un momento Este tipo Lleva un chip GPS de Thumbrax Justo ahí ¡Eh! Se supone que inyectan Thumbrax A los infectados Para que no se transformen Y si se transforman Eso permite rastrearlos Vale, y no se trata de eso Despejado Esto no debió ocurrir No debió ocurrir nada de esto Necesitamos noticias Hay que saber Qué está pasando ahí fuera Y cuándo vendrán a ayudarnos ¡Oh! Bueno, chicos Pues ahora cuando tomemos El control de nuestro jugador Dejaremos ya el gameplay por hoy ¿Mi capo? Otra vez la tele rota Voy a tener que tocar esos cables Puede que me lleve un par de horas, Nick Estaría bien que salieras por ahí A ver qué encuentras Pero ten cuidado Joder ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Dios! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alto! ¡Hola! ¡Socorro! Estamos atrapados en... Oh, tío Te veo mover la boca Pero no oigo nada ¿Qué? No puedo oírte, tío Tu micrófono está jodido Puedo oírte ¿Me ves, verdad? ¿Me ayudas? ¿Eres un poli? Si soy un poli Es así que es buena Soy un superintendente de limpieza de oficinas ¿Un técnico? Sí, cuando esta mierda empezó Salí corriendo Me encerré en una sala de vigilancia La defensa civil contra zombies El ZDT Sí, di con un cuerpo que mantenía la puerta abierta Así que me encerré aquí Me llamo Jamie Flint Nick Veo tu camisa ahí, vaquero Bueno, esta es la situación No puedo llamar a nadie excepto a ti Dios No está tan mal, ¿sabes? Tengo una bolsa de patatas fritas Y muchos monitores Te estoy emprendiendo A usar el sistema de la defensa civil Parece retorcido Tío, tú no te separes de esa cosa Te llamaré si veo A alguien vivo que necesite ayuda Además Podrías ayudarme con un par de cosillas adicionales Si te apetece Misiones secundarias, chicos Se ha guardado la partida Bueno, chicos, pues aquí dejaremos el gameplay Madre mía, muy, muy, muy intenso Tendré que tocar el tema de las opciones gráficas Que como habéis visto ha sido bastante desastroso Vale Y a ver si para el próximo gameplay Pues consigo por lo menos que Que no haya esos vagones tan abismales Que ha habido ahí 3 o 4 o 5 momentos Chicos, es que literalmente se ha parado Se ha paralizado la pantalla O sea, eso no puede ser En un juego de acción frenética No puede haber esos parones Quiero pensar que entre hoy y mañana Va a haber un parche Para estabilidad Y para el tema este Quiero pensarlo así, chicos Así que nada Muchísimas gracias por ver el vídeo Muchísimas gracias a todos los suscriptores Que, como os he dicho al principio de este vídeo Chicos, habéis estado ahí Y confiáis en el canal Voy a intentar siempre estar a la altura De las circunstancias Intentaros siempre ofrecer Algo de calidad Y sobre todo, chicos Algo distinto Esto ya sé que no Chicos, este juego no Porque este juego lógicamente Pues en el momento que lo estoy subiendo yo Ya lo habrán subido 200.000 más Pero ya los que me conocéis Ya sabéis que suelo poner juegos Que no son muy habituales De ver en YouTube Así que nada Lo dicho Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente gameplay Por favor, no os olvidéis de ese like Para que este vídeo, chicos Se vea lo máximo posible Y ayude, por supuesto, a crecer el canal Venga, un saludo a todos Y hasta luego